Nos gusta nuestra autonomía, nos gusta España. Creemos en una España fuerte en la Unión Europea y vamos a pelear por ello. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer todos. Tenemos una campaña de apenas 30 días, no es mucho, no os vais a cansar demasiado, pero si los 30 días los dedicamos a hacer política de pedagogía, política de comunicación, comunicación boca a boca, si no hay otra, si es en el bar, si es en el supermercado, si es en la calle, si es en todos los lugares donde coinciden los ciudadanos, explicándoles la importancia de ir a votar. Y luego, el día de las elecciones, no sé si coincidiremos en más o menos actos, coger el teléfono e ir llamando. Los interventores, nuestros apoderados, saben perfectamente quiénes nos votan, si nos conocemos todos en todos los pueblos. Y hemos dado una de las labradallas que hay que dar en esta comunidad para creer en su desarrollo futuro. Ahora, a esta comunidad, pues le pedimos, y a ti, presidente, que os volquéis en estas elecciones, que le demos a Mariano Rajoy una victoria fundamental, que va a ser una victoria que tiene que demostrar que esas políticas que hemos hecho nosotros, serias, responsables, de reforma estructural, de ganar competidía en nuestro país, dan resultado. Que los sacrificios de los españoles han valido la pena. Que España vuelve a la senda del crecimiento económico, ya está en ella, y de la generación de empleo, ya está en ella. Que vamos a terminar esta legislatura con menos parados que los que nos dejaron los socialistas. Y que vamos a hacer que España sea un país importante en la Unión Europea, un país que no es el problema, sino que es una parte fundamental de la solución de los problemas europeos. Muchas gracias.